Y mire, el centro comercial Empire en Burbank, aquí enfrentito de la estación de Estrella TV, comienza a desalojarse en este momento para un evento que va a atraer a miles de personas. Así es, se trata del tradicional flash mob que reunirá a exhibicionistas de vehículos. Vamos con Dulce Castellanos con más detalles de esto. Buenas tardes, Dulce, cuéntanos. Gracias, muy buenas tardes. Ya comenzaron los preparativos para la reunión conocida como Flash Mob, que se llevará a cabo en este centro comercial de la calle Empire en la ciudad de Burbank, donde se espera habrá una gran reunión de autos donde se estarán exhibiendo estos carros. La policía de Burbank estará en alerta máxima para asegurar el orden y que se respeten todas las leyes, incluyendo los de esta propiedad privada, la cual está designada para los clientes de los negocios. En el 2013 se llevó a cabo la misma reunión en la cual llegaron más de 3 mil asistentes, más de mil autos y la policía emitió aproximadamente 100 infracciones. A pesar que el derecho a reunirse existe, es necesario solicitar un permiso legal para cierta cantidad de personas. Volvemos a recalcar, la policía estará en vigilancia para asegurar que no haya cualquier actividad ilegal. Este es todo mi informe desde la ciudad de Burbank. Yo soy Dulce Castellanos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Evento 100% familiar. Gracias, Dulce, por tu información. Gracias.